Atlixo como anfitrión nos presenta la danza de chinas y charros atlixqueños y en esta ocasión acompañados por los placeros. Que viva el mercado Benito Juárez y que viva nuestra gente trabajadora. ¡Gracias! 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 Y que se escuche más fuerte el aplauso para la danza del trindicho, del municipio de Atlixco. Esto es parte de la fiesta, el convite, el convidar, por eso el reparto de la fruta A todos nuestros invitados que hoy están aquí con nosotros Un aplauso fuerte para la danza del convite del municipio de Atlixco De esta forma Atlixco le da la bienvenida a todos nuestros hermanos De las diferentes satias y grupos éticos y etnodráficos de nuestro estado Bienvenidos todos a Atlixco Soy de Atlixco de las Flores, donde reina la hermosura Donde se dice Sanjón, para no levantar basura Y a convidarles reino de lo que mi tierra da Sí señor, que viva nuestras comunidades y su gente trabajadora ¡Gracias! 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 ¡Y que vivan las chilenas atliqueñas ¡Que vivan los charros también! ¡Vamos! 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 Esta ha sido la presencia de Adisco de las Flores, en el don de compartir las dádivas de la Tierra. ¡Vamos! 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 Agradecemos el entusiasmo de cada uno de los participantes. Sean todos bienvenidos a esta tierra majestuosa. El día de hoy, las artes, la danza, la música, el arte textil se hace presente en este cerro de San Miguel, en la prensuela de Cotiloya. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!